ya sea para enviar muestras de productos a potenciales clientes o poder responder a pedidos iniciales menores puedes utilizar la modalidad de exportación simplificada ésta te permite realizar envíos a través de una empresa de courier como serpos fedex dhl entre otras sin la intermediación de un agente de aduanas siempre y cuando cada envío tenga un valor no mayor a 5 mil dólares y pese no más de 50 kilogramos para ello debes conocer los documentos necesarios de acuerdo al tipo de producto y llenar un formulario simplificado de exportación si llegas a un acuerdo con un cliente en el exterior por un volumen importante puede ser recomendable firmar un contrato de compra-venta internacional el cual incluye todos los términos acordados tanto para el producto proceso de exportación y formas de pago los diferentes términos de exportación que pueden acordar ambas partes se les conoce como micro terms cada una de ellas define diferentes responsabilidades y costos tanto para ti como exportador como para tu cliente como importador entre los principales están es works fob cif y ddp en cuanto a los modelos de pago existen varias dependiendo principalmente del monto de la operación para montos menores se suele utilizar servicios que usan tarjetas de crédito como paypal para montos intermedios transferencias usando sistemas como monigram o western union y para montos mayores transferencias bancarias internacionales cartas de crédito entre otras